Oración para romper todo maleficio Padre nuestro, Padre mío que estás en el cielo, te amo, te alabo, te adoro, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarme, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Te doy gracias también por haber enviado a tu Santo Espíritu que me fortalece, me guía y me santifica, y te doy gracias por María, mi Madre del Cielo, que intercede por mí junto con los santos ángeles y todos los santos. Padre nuestro del cielo, que el agua que me lavo en el bautismo remonte el curso del tiempo a través de las generaciones de mi Padre y de mi Madre, para que mi familia entera sea purificada de todos sus pecados y de las maléficas influencias de Satanás y de los espíritus malignos. Por mí, por mis padres y por mis antepasados, hoy te pido perdón y también por todas las invocaciones a los poderes ocultos hechas en ofensa del Santo Nombre de mi Amado Jesús. Por el poder de este nombre, declaro hoy que pongo bajo la soberanía del Señor Jesús cuánto me pertenece material y espiritual, y que haya estado infestado o sometido a la acción de Satanás y sus secuaces. Oh Padre eterno, infunde tu Santo Espíritu en mi corazón e ilumina las oscuridades de mi ser, donde todavía no alcanza tu luz. Dios, muéstrame a toda persona que necesita mi perdón y todo pecado que yo no haya confesado. Descubre, amado Señor, cuánto en mi vida te ha desagradado las torpezas que dieron a Satanás la posibilidad de manejar mi espíritu. Te entrego hoy todas las puertas abiertas que permitieron al maligno introducirse en mi existencia. A tus pies, Señor, pongo todas las ocasiones en que he rehusado perdonar. Te entrego todas mis faltas, mis pecados, y te doy gracias por tu perdón y por tu amor. Señor Jesús, al pie de tu Santa Cruz me postro, estoy de rodillas y te ruego que laves mi corazón con tu preciosísima sangre, la que brotó de tu sagrado corazón y de tus santas llagas. Purifícame con esa agua viva y envuélveme en tu luz. Señor Jesús, por tu santo nombre, ata a todos los espíritus malignos del aire, del agua, de la tierra, de los abismos y del mundo infernal. Pon también ataduras a todos los emisarios de Satanás que buscan pervertir la belleza y el bien de tu creación. Ordena a todos esos espíritus maléficos que se arrojen inmediatamente a tus pies sin hacerme daño para que tú puedas disponer de mí según tu santa y divina voluntad. Señor Jesús, con tu santa cruz rompe, quiebra, anula toda maldición, traición, desviación e influencia de los malos espíritus, toda maldición, bloqueo, hereditario, conocido o desconocido, todo encantamiento, sortilegio, enfermedad, tara, trampa, mentira, atadura, obstáculo, predicción y deseo diabólico, así como todo desorden y enfermedad incluidos los provocados por mis propios pecados y faltas. Señor Jesús, con tu santa cruz rompe la transmisión de todo compromiso satánico, de toda promesa, de toda atadura, de todo vínculo de orden espiritual urdido por el infierno. Señor Jesús, con tu santa cruz corta y cercena, toda posible atadura y sus consecuencias, con astrólogos adivinos, videntes, médiums, curanderos, quiromantes, jeques, adeptos a la macrobiótica, a la meditación trascendental o a las sectas de nueva era. Y con cuantos practican ocultismo o adivinación en bolas de cristal, hoja de té, hoz de café, línea de la mano, cartas, tarot y toda atadura con espíritus, guías, magos, brujos y todos aquellos que se entregan a cualquier forma de magia, bubú, macumba y similares. En tu nombre santo, Señor Jesús, rechazo todas estas prácticas y ruego al Padre que destruya todas las consecuencias, cuyo origen sea la participación en sesiones espiritistas o mediumínicas, consultas de horóscopos, radiestesia, péndulo, escritura automática y todo tipo de recetas o preparados ocultos, así como toda clase de superstición que nos rinda a Jesucristo el honor y la gloria que les son debidos. Ven, Espíritu Santo, que el fuego de tu amor inunde mi corazón, sana las heridas de mi desamor y purifica mi ser de toda mancha maligna. Haz libre mi corazón regenerado en la intimidad de la santa y omnipotente Trinidad. Amén. Amén.